¿Qué hacemos? Dale la puga ¿Otra vez vas a grabar? Claro, le digo vos Dale la puga para que no te mejor No, no, yo lo toco sin bug Dale la puga Vamos Bueno, aparcamos nosotros En la segunda, o sea mi segunda vuelta Él te va a decir Y va, tach, y ahí manda Primero arrancamos el micro 1, 2, 3 Va ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada, cambia este puntero Mierda Bueno, lo hacemos con él Ya fue, va 1, 2, 3 Va No fue, no fue ¿Cuál fue? Todos los efectos No, no fue uno más lindo No, no fue uno más lindo No fue, no fue así Está bien Ahí Perfecto Va 1, 2, 3 Va Ahí va Vamos a regla el cambio ahorita ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vamos a ir más lento, eh! ¡Porre! Ya estamos acá no pasadas ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya está atrasándolo, no! ¡Ja, ja! No, no llegué, no llegué, no le hago así y me van a pasar de todo mal en el plazo Ya, re, pa, que me ha dado en mi piel La nota yo la sé, la mano, esta está bien Y esta sabe cuáles son las notas, lo que el tema es que no me sale el tiempo No está acostumbrado a hacer las notas Tiene que practicar el tiempo por eso Igual, mirá, el tiempo es la definación Hacerlo bien rápido, así se sigue A ver con este, va, uno, dos, tres, va Sí, espera, con este tiempo ¡Arriba! Se está madrando la cabeza con esto Toma algo bajo, un ratito Ya, tirame el tiempo a Sara Una batería Si, con carpas falta una batería, un bass Ya volvimos Bueno, ¿la grabamos en serio ahora? Bueno, acá vamos a terminar el ensayo para el tema Cambiaré mi tristeza Para cantarlo en el mes Dios está a mi lado Gonza tocando el teclado Sara tocando el ukulele Yo tocando el bajo Lucas guitarrista Y él tomando mate Y esto va Uno, dos, tres, ¡va! ¡Viva! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!